Yo quiero hacer eso lo que es, la insta sobre tu cara, es que la gente no conoce de tu sonreír, y el mar en el suave me da por... Este videoclip se ha terminado cada mes, el próximo 14 de julio, lo estaremos lanzando en una plataforma digital para que nos puedan visualizar, para que nos puedan mostrar y les pedimos eso, que nos compartan, para que este producto, ya la apoyamos, llegue a muchas personas. A través de Instagram, Antonio Mendoza Sosa, todos los días, igual en Facebook, en Youtube, en todas las plataformas, Antonio Mendoza Sosa, Mendoza Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!